hola amigas como están estamos aquí con los amigos rigo y maribel y acá anda apoyo también nos invitaron a un juego de básquetbol aquí en el como se llama aquí en sacramento es la primera vez que vengo aquí nunca había venido y vamos a ver qué tal qué tal se pone pero bueno estamos celebrando mi cumple porque hacer en dos días solta vamos a tirar puro party de aquí no vamos a ir a comer este a la máscota de los Estamos en medio tiempo. Aquí estoy con Maribel, me invitó un shot de manzana que huele bien bonito a manzana y también ya lo probé, está fuerte pero sale a manzana y te lo puedes tomar como con hielo, en las rocas, está bien bueno. Salud. Drink it. Drink it? Like a shot? Yeah. Right? Do you want it? Yes, yes, yes. Shug it, shug it, shug it. Okay. Let's go. Happy birthday, happy birthday. Shot? Yes, shot. Like a shot. No, 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 no. Ah, no. No estoy acostumbrada. Thank you Maribel. Happy birthday. Bueno, ahorita seguimos, todavía no se acaba el juego, venimos al baño, estamos en medio tiempo. Oh, ya estás en medio tiempo. Medio tiempo porque hay cuatro pero ya estamos como en el segundo medio tiempo, so, falta mitad. Es mi primera vez que vengo a un juego de basquetbol, me agarre el pelo porque tenía calor. Es mi primera vez. Es mi primera vez en un juego de basquet. Ah, déjame suelto el pelo. Para vernos guapos. Qué te parece? Está chingón, está, en el lugar está bien perro, pantallas. Habla más recio. No sé si oye, pantallas y todo está bien, compadre. Este, si pueden ver, bueno, ahorita lo vamos a grabar un poquito de cómo se ve. La sección de arriba y la sección del medio. Está lleno todo, todo está lleno. No sabía que se ponía así de lleno en los discos. Está chido. Happy birthday. Happy birthday. Maribel. Hi, Rigo. Hola. Gracias por traernos. Nos trajeron, ah bueno, hoy había venido a juegos de basquet, pero yo no. está chido. Está chido. Está chido usted. Está chido usted. A mi familia. Ahí hay otra pura perra para atletismo. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Es una pregunta nada más, una burla. Les anuncio que vamos ganando. Vamos ganando, ¿vamos ganando, pollo? Vamos ganando. Vamos ganando. Vamos a ganar. Después del after party. Vamos a ganar y después de que vamos a ir al after party a comer. Salud. El chad ese de manzana que me tomé al 100. Me puso bien relax. Bien Hollywood, como dice el chad. Bien Hollywood, como dice papá de Maribel. Saluda, señor. Si llega a ver esto, es en Hollywood. Oye, la gente. A ver, les voy a enseñar a ver si echan otro vas. Bueno, ya vamos para el carro para irnos a cenar. Nos vamos a ir a cenar a Chandos Cantina. Ahorita les voy a enseñar cuando estemos allá. Pero mientras, para que miren aquí, ¿cómo se pone? En Downtown Sacramento. En el... 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 Golden One. Golden One. Center. Y ya, aquí hay 25 años, también un gym. En el restaurante. En el Starbucks. T-Mobile. Yo le digo apoyo que nos... Le digo apoyo que nos vayamos a San Francisco a cantar así para que nos den propinas. Y vamos a Leo. Y creo que vamos un día de esos ahí. ¿Está el ice cream? Oh, sí, para traer a los chamacos. Ahí hay este, para el platinaje de hielo. Un día de esos aquí era San Francisco, como te dije. Para tocar ahí, porque pues voy a tocar la guitarra. Y luego los niños y yo cantamos. Nos llevamos unas cuantas propinas a la casa. Bueno, amigas, ya voy a cumplir 36 años el sábado. Hoy es... Hoy es jueves. Hoy es jueves. Y estamos celebrando mi pre-cumpleaños. 36. Todavía tengo 35. Puedo celebrar todavía un poquito mis 35 años. Pero bueno, el día que lleguemos a ir a San Francisco, se los voy a grabar para que lo miren. Amigas, me gustó bastante ese shot que me tomé de manzana. O sea, obviamente está fuerte, pero me cayó muy bien. Miren, es de Sacramento. Es Old Sacramento. No Old Sacramento, pero el centro de Sacramento. Ya llegamos a Chandos Cantina. Miren, les voy a enseñar. Uno de los mejores lugares para venir aquí en Sacramento a celebrar tu cumpleaños o a celebrar cualquier cosa. Vamos a comer, vamos a disfrutar, vamos a tomar. Vamos a comer. ¿Qué trago es? ¿Qué? Uno tiene una lambonada. Uno. ¿Una, dos? No. Pare. 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 Vamos a comer los frijoles. No, está grabando los otros. Por eso. iver. ¿Qué? Mirá, mis amigos. Pedí elote. Elote. ¿Cómo...? E arco? De tacos. De acá. Pudidas. Poullo pidió dos pulitas. Es el peu adapted. Cawancu. Vamos a comer. Dismarca. Me intéressaste. Muy��요. 只有. Una amigas. Estoy comiendo el elote de aquí de Chando, bien rico, estuvo bien rico todo aquí, echando cantina, pero a mi hija no le ha gustado las enchiladas. ¿Con qué estás viviendo? Con el promotor de la semana que viene. Estuvo muy rico todo. Les recomiendo Chando Cantina aquí en Sacramento, California. Vamos a seguir celebrando mi cumpleaños. Aunque todavía no tengo 36, hasta en dos días. ¡Feliz cumpleaños a mi! ¿Eso significa? ¿Quieren mis 36? Voy a hacer más peda. Amigas, ya nos están corriendo de aquí de Chando, cantina, pero no hay pedo, no hay pedo que nos estén corriendo de Chando, cantina porque pues no hay pedo. ¡Hola! ¡Eso es el que nos está corriendo! ¡Eso es el que te dijo que se quede! No, miren, chequear. Son paletitas. No se crean, no se crean, pues ya nos tenemos que ir, pero pues, no nos queríamos ir, pero no nos tenemos que ir. Pero ya nos tenemos que ir. Y... Se acabó la fiesta. ¿Qué, qué? Que no pare la fiesta. ¿Qué, qué? Que se acabó la fiesta. ¿Qué, qué? Yo la pedí a pedida. Let's hurry up. Dame la mitad. No, no, no. ¿Por qué? Oh, este va a ser ok. Vamos a... Vamos a hacer esto. ¿Es que para Pollo y para el? No, no, yo no. ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer esto? Oh, sí, sí. No problem. Chugging a... Más rápido. No le bajes y... He's like, hey. I'm a pichicamello. Me tengo que ir rápido porque ya no lo están corriendo y... He's just gonna kill the roof cause they're gonna chug it and kill it. Yes. We're... We're gonna just chug it. It's my... Just let us... Just let us chug it. Just let us chug it. And he's trying to go all of it. Other people here, you know, I'm gonna chug it. Overtime. Amigas, ustedes saben que yo ni pisteo enfrente de ustedes, pero... Pero ahora sí, porque voy a cumplir 36 años. 36. Miren, cuando empecé a vloggear tenía... 35. No, hace 3 años tenía... 33, por ahí. Yeah. Voy a llegar a la casa toda de cibernada. Bueno, para los que estén en el sacramento, Chantos nos cierran a las 11. Ya. Por eso... Pues nos tenemos que acabar la cerveza. Te van a sacar el silla de ruedas, aquí. It's your birthday. Y mañana... Me la pasé bien, bien suave, como hace mucho que no me la pasaba. Y pues... Dejen el apuro, porque ya nos tenemos que irnos tan casi, casi corriendo. Como que que pistea, tómatele rápido, tómatele rápido, ya no sé ni que hacer. Dilele que el primo de aquel cabrón ya lo están pidiendo. Allá está el macetón. Que el cabrón que está allá. ¿Se acuerdan del macetón? Allá está. Aquí trabaja. Ya, ya. Dilele primo. Hola amigas, buenas tardes. Déjenme limpio el lente, creo que está un poco sucio. No sé, no sé qué les parezca ahora a ustedes. Bueno, ya no sé ni dónde terminé vloggear anoche. No me acuerdo cuál fue la última vez. O se murió. Mi celular se me hace. Bueno, el caso es que me divertí un montón anoche. Tenía mucho sin salir. Este... Y salimos con nuevos amigos. Nunca habíamos salido con ellos. Habíamos ido a su casa en el día de Friendsgiving. Pero nunca habíamos como salido con ellos, pues solos, como en parejas. Y me divertí mucho. De hecho, yo y Pollo ni siquiera hemos salido con nadie en parejas, no creo. Ahora que lo pienso, no. Pero bueno, mañana cumplo 36 años de edad. Wow. Me siento bien joven. Pero ya me empiezo a mirar y a sentir más grande. Este... ¿Qué les iba a decir? Tengo un canal nuevo de recetas para ver si me podrían seguir allá. Se llama... Ya está servido. Y aquí les voy a dejar el nombre. Y también en la cajita de descripción les dejo el enlace para que lo miren, por favor. Y me hagan el favor de suscribirse. ¿Qué más les quería contar? También Leo ha estado subiendo videos cada semana. Leo va a subir videos a su canal cada jueves. En el canal de I am Leonardo, que también lo voy a dejar acá abajo. Y pues Pollo está haciendo lo de su... Lo de su... El gallinero del pollo. El ángel por el momento está castigado. No está haciendo videos porque tiene malas calificaciones. Pero este... En cuanto mejore sus calificaciones, también va a empezar a subir masiva a su canal. También los voy a dejar en la cajita de descripción. Y este... Y pues sí. Para que le digan a sus niños que vayan a ver a Leo todos los jueves. Los videos de Leo. Se me hace tan curioso. De hecho, lo dejo... Le prendo la cámara. Lo dejo ahí en la mesa. Y me voy para que él se pueda expresar bien. Porque si me quedo ahí, nomás me está mirando, mirando, mirando. Entonces me fui a la sala. Y lo dejé solito ahí para que le grabe. Pero bueno, ahí les dejo los canales abajo. Los blogs, pues no van a ser diarios. Pero voy a tratar de tan siquiera subir dos o uno a la semana. Para no quedar mal con nadie, ni a nadie. Así ya saben, voy a tener blogs en este canal. En el de recetas. Y pues voy a estar activa como en Instagram, Snapchat y Facebook. Ok amigos, pues me tengo que ensayar. Son las seis, cinco. Y nos quedamos de ver a las seis y media ahí en la casa de Susy. La de la tuba. Nomás que estoy esperando a mi mamá. Fue al KFC. Nos va a traer unos bols. No he comido porque amanecí bien mal, amigas. Cruda y todo. En la mañana estaba vomito y vomito. Y me tomé unas pastillas. Y gracias a Dios se me quitó. Y pude dormir. Y ahorita pues me siento así como cruda todavía. Pero no tengo dolor de cabeza y ya no estoy vomitando. Y tengo que ir ensayar. Así que pues estoy esperando a mi mamá nomás para irme a mover comiendo en el camino. Y pues sí, nos vemos al ratón. Esa es. Una rosa pintada de azul. Es un motivo. Una simple estrellita de mar. Voy a agregar pollo con mi pastelito y mi chocolate. Gracias. Gracias. Pero lo vamos a partir hasta mañana porque Lanca ya está dormido. Y mi mamá, no sé, si vaya a trabajar mañana también. Chocolatitos. Algo voy a probar. Y hoy nos trajo estas paletitas. No sé qué sean. No las ambas las tres, tú. Tengo mi computadora. Bien, bien. Mira eso. La ocupaba para el trabajo porque... Luego se llevaba la única que tenemos. Y es la que uso pues para editar y trabajar y todo. Y pues para lo que lo ocupo yo. Y para... A lo mejor le pongo ahí algún programa para edición de video. Ya he tenido. Papi. No, también. Bueno, no sé, la de Fabi. Pues ya tengo 36 años, amigas. Aunque me miro bien pequeñuela. El otro día fuimos a la casa de... De la mamá de... De la mamá. Delfito, mi sobrino. Fuimos a su casa. Y la... Y su suegra de él... La suegra del Fito preguntó que si yo era mamá de la Sandra. No sé si ella se... Yo me miro vieja o la Sandra se mira bien chiquita, sepa. Sí, se ve como está en la chiquita, ¿verdad? Es una niña. Y me... Y yo me quedé. Y pues yo... Y la Sandra... Rizzi, Rizzi, Princh y Carrillo. Este... Pero sí. Este... Cumplo 36 años. Gracias a Dios. Ojalá me dé... Muchos años más para estar con mis hijos. Y que no les falte yo. Así que pues vamos a comer chocolates. Mami, ¿cuál vas a escoger? ¿Cuál vas a escoger? Mami, ¿cuál vas a escoger? Mami, ¿cuál vas a compartir esto? Mami. ¿Cuál vas a compartir esto? Ok. Entonces, ahora vamos a compartir todo esto con ti. Mamá, necesitas compartir. ¿Quién es quien compartir todo esto? Pero... Puedes compartir como algo. Siempre quiere cosas él. ¿Dónde quieres que te coma la tuya? No hay para mí de esas. No. No seas... No seas... No seas... No seas... no tengo yo esa no es ella y una una es de Angel y una es mía congrés you want to share this with me? cake white chocolate or other one why this chocolate? I don't know I never tasted that one before ok let me taste it ok let me taste this one mmm ok is it black? it is mine where are we going? in San Francisco or San Francisco yeah because when we're there when we want the baby to go there when we want to grow we go there ajá vamos a ir para mi cumple a San Francisco a caminar a comer algo allí a comer algo que se nos antoja a comer ay disculpen mi pinche cara blanca lo que pasa es que se me acabó mi otro maquillaje y nomás me ha quedado el que está bien blanco y me puse poquitito pero bueno este vamos a celebrar mi cumple así que acompáñanos later guys yo creo que tengo un mohawk no tengo mohawk leo welcome to San Francisco leo déselo porque está tocando for free para toda la gente leo déselo a tu mamá welcome to San Francisco vamos a dárselo al señor vea pues vamos para allá arriba se llama Alcatraz Give Shop como te está gustando San Francisco bien son mis colores que Ángel agarró este sal sal de olor para relajarse cuando se baña si pero voy a tomar más de baño mira leo 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 no se nos vaya a perder leo por acá no 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 por acá leo vente mira oh my god es ponte pinche a que pasamos ya a que a que leo 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 se siente raro 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 bien se va a subir al panda hola una cosa de secundaria me quiero oye, como se llama aquí? me quiero sentar agarrate bien oye, donde se llama aquí? como se llama aquí? como se llama aquí? en el cobre San Francisco mi mamá está ahí mi mamá está ahí está ahí adentro que no está la gente el refs knowing that it will be delicious let's see how they make Disney's I wonder if you requested they put like like chocolate chips into the well, it's baking like chocolate chips I don't think so I think it ruins like the like the It's called No, eso no es jamming. Jamming, sour cream and raspberry. Ahí está. Y ya está. ¿Quién me regaló esta? Yo. Oh, con esa flor te ves bien beautiful. Oh, sí. I'm being real. He's lying. She looks very beautiful. Dígale a mi papá que no me regaló. I'm being real here. Okay. Don't subscribe to his channel. Don't subscribe to Pollo's channel. Yes, subscribe to my channel, Angel Adventures. Everyone, don't subscribe to my dad's channel. Whoa. He did it. We challenged him to say it out loud. Okay. Vámonos a caminar. Estamos dentro del museo de... ¿Qué viene diciendo? Virote. De pan. De la familia Budín. Que son panaderos, yo me imagino. Bueno, de pan. De panaderos. Familia Budín. De las primeras familias que llegaron aquí al área de San Francisco, California. Déjenme enseñarles. Cuando llegaron ellos, supuestamente se dice que ellos son argonautas. Este... Vienen de otros lados. Y tuvieron que cruzar más de 100 millas. Cruzando todo lo que viene siendo la jungla. Este... Por Panamá. Miren, aquí está. Para que nos demos una idea. Tuvieron que venir. Salieron de acá. Le dieron vuelta a todo. Por acá. Cruzaron. Todo este lado. 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 Para llegar aquí. A San Francisco, California. Por acá. Muchas de las familias se mudaron para diferentes lados. Donde tienen... Pues... Estos son los... Los antiguos. Miren nomás. Les voy a enseñar un poquito. Cómo hacen el pan. Les voy a enseñar cómo hacen el pan. Este es el gran museo. El gran museo de la familia Budini. Que fue hecho en 1849. Lobo. Ay nomás. Amigas, pues ya vamos de retorno a la casa. Miren, me quedó todavía aquí la marca de lo que me dormí cuando el masaje. Estaba muy a gusto ese masaje. Hubo un momento en que me estaba dando claustrofobia. Porque está pesada el agua. Pues si no podía mover así mis piernas. Y me traté de no concentrar en eso. Pero bueno. Ya vamos de regreso. Ahorita yo creo... No sé. Vamos a ir a... No sé si vamos a ir a cenar, la verdad. Hola amigos y amigas. I'm fixing my new watch with the battery I got. And I'm gonna have a new working watch soon. That's a remote. So I can mess with my mom and turn the TV down when I... No te entendimos nada. No sabemos inglés. Adiós. Tú Leo, ¿qué vas a decir? Amigas, mira estos chips. And I'm gonna carry on the top. Chips? No, chips. Leo, eso es no tu review. You should save it for your channel. Don't interrupt me. Okay. Oh, you should wrap my channel, so I'm not going to let you wrap this one. No, they didn't... No, they don't understand you Leo. And... Mira, mira que dice aquí. ¿Saben qué papitas son? ¿Qué papitas? ¿Qué papitas? Déjame ver? Que... Tengo algo de men... pero... Son... Son sal y vinagre. Ajá. And I guess my Papá... Next term. Y que se va a usar gasolina. Gasolina. Sí, porque tenemos que poner gasolina para ir a la casa porque si no, no vamos a llegar, amigas. Y luego vamos a estar aquí siempre. Siempre. A Leo le gustó mucho San Francisco, aunque venimos tarde ya, amigas. Venimos tarde ya, todo ahorita está cerrado y todo. Me hubiera gustado llevar a Leo y al Ángel. Bueno, al Ángel ya ha ido, pero a Leo y a mí, ya ven que estamos bien metidos con todo lo de los chinos y todo eso. Me hubiera gustado llevarlo ahí al Chinatown. Este, ya estamos acá, ya en la tarjeta le dije a Leo, al pollo, ¿por qué no le dijimos a Alma? Y pues se nos olvidó, pero ojalá pronto volvamos y le vamos a decir a Alma. Alma es una señora amiga de nosotros, Munguía, Alma Munguía, hola, si nos estás viendo. Este, para que nos lleven porque, y nos digan como a qué hora se está abierto todo y eso. Hoy no sabíamos que Pollo no iba a trabajar. Espérame, papi, no sabíamos que lo iba a trabajar, por eso de volada decimos, mi cumple, este, no va a trabajar Pollo, vámonos. Pero ya era tarde cuando le avisaron, así que pues todo fue de volada. ¿Qué pa? So, amigas, aquí están los cojines. Este es el coconut, este es el strawberry con lemonade. Y, y, ahí está el ronquete. Hay un lugar nuevo. ¿Y no voy a poner el bar? Me he puesto porque me quería. Y me voy a poner el bar, mañana. Hay un, es que, ya, uno nunca sabe quién se acerca al carro, con malicia o con qué intenciones. Anyways, hay un lugar nuevo aquí en San Francisco. Nos dijo que abrió apenas el 15 de diciembre y vende aguas frescas, fruta, vende como camarones en piña, vende como tostitos con elote y todo eso. Me agarré esta agua de coco, que está bien rica, miren, se llama mango crazy, mango crazy. Aquí está. No viene la dirección ahí, pero está pues por donde caminas. La verdad no sé la calle. Pero se los recomiendo, muy buena el agua de coco, muy buena. ¿Verdad, Ángel? Sí, esa es mi favorita y no me gusta el coconut. Le agarró de fresa con limón y pollo de mango. Muy rica. Amigas, ya llegamos a la casa. Este, nos fue bonito. Ahí caminamos con mis hijos, pollo. Estuvimos, nos compramos crepas, nos compramos cafecito. Este, y antes de irnos comimos Subway. Bueno, en la de ida, porque ya tenía mucha hambre, le dije a pollo, no. Me estaba mareando en el carro. Íbamos a comer en San Francisco, pero me estaba mareando en el carro porque no había comido. Le dije, no, hay que parar rápido, agarrar algo. Y paramos a una gasolinería y en la gasolinería tenían Subway. Y le dijimos, de aquí somos, ahí comimos Subway y este, y luego ya pues, ya llegamos. Y vamos a cenar tacos, que compramos ahorita, ¿verdad? Espérate, Leo. Ahí están los míos y ahí están los de Leo. Sí, el mío está más bueno de mi mamá. Whatever, Leo. Aquí están mis cousins, vinieron para celebrar mi birthday. Happy birthday, cousin, que cumples muchos más. Feliz 15. Thanks. Y me trajo un regalito, vamos a abrirlo. Aquí está la Jasmine. Hi, Jasmine. A ver, a ver. Brass. Un brasier. Una faja. Mamá. ¿Es un brasier faja? Sí. Una faja. Brassier. Ay, ojalá me quede. Pon tu pie a la forma. Agárras, agárras, agárras. Agárras, agárras. Y así, come. Y el vestido negro. Y el vestido negro. Porque toda la mujer tiene que tener un vestido negro. Pero este no está en el vestido negro. Sí, no está en el vestido. Amigas, buenas tardes. Estamos esperando a la Melanie que traiga, va a traer para el guacamole, la Melanie. Pero miren, ya está hecho esto. ¿Esto está la Sandra en el barbecue? Gracias. Tenemos arrocito. ¿Vas tu personaje nacido en España? No. No. Espagueti frío. Pepeñitos y moncitos. Qué chilos. Y estoy esperando a la Melanie. Estoy esperando a la Melanie con los tomates para hacer el guacamole. Bueno, con los aguacates. Y para echarle otro tomate a la salsa porque se me hace que va a quedar bien en chilosa. Am I right? Sí. Buen apetit. No hay ganas. 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 Ok. Estamos todos reunidos. Falta Fito, su familia, mi hermana y su familia, Larter y la Naya y el pollo. ¿La amiga? Y el pollo. ¿Sí? Hoy la casanda. Pero la casanda no está aquí. ¿Vas a decir algo, Leo? Sí. Amigas, aquí estamos como para estar en mi mamá. Amigas,». ¡No, igualdad. Happy Birthday to me. yay. Good to know. ¡Gracias!